Es importante que José María Morelos para las elecciones de este 2019 con la renovación de los 25 diputados cuente con algún candidato nato del municipio, sea en la modalidad de propietario suplente, pues la experiencia vivida con los legisladores actuales dejó un mal sabor de boca que podría repercutir para que sea notorio el abstencionismo. Sobre el tema, el exdirigente del PRD, Andrés Báez Campos, sentenció a los partidos políticos que no previeron estas condiciones decepcionantes que imperan en los morelenses. Mi respeto y reconocimiento para ellos que llegaron, visitaron muy poquitito, muy poquitito, visitaron a los votantes que lo hicieron llegar, se olvidaron completamente de ellos, ojalá y los dos diputados si tuvieran el interés, el pleno interés de apoyar, de vigilar, de estar pendiente de los municipios, de la gente que lo hizo llegar, estaría fabuloso, pero no es así. Comentó que afortunadamente un morelense destaca como candidato propietario y otras en la modalidad de suplentes, lo cual abre el abanico de elección u oportunidades de los morelenses por elegir a la mejor persona o partido político. Pero hoy tenemos la fortuna de que tenemos a un candidato propietario de nuestro municipio, del partido que fuese, la verdad es que tenemos la fortuna porque nos han impuesto candidatos de Bacalar, de Carriopuerto, hoy tenemos la fortuna de decidir porque va a traer desde luego beneficios para nuestro propio municipio. En las próximas elecciones del 2 de junio afirma la sociedad debe participar y elegir a sus próximos diputados, no permitir que otros por la venta de sus votos terminen decidiendo por el rumbo en materia legislativa de cada municipio.